Sí, gracias Estudios por este contacto informativo. Nosotros nos encontramos en el inmortal campo de Carabobo, en el municipio Libertador, donde el día de hoy, en perfecta unión cívico-militar, el pueblo trabajador se ha concentrado para ratificar el respaldo al presidente constitucional Nicolás Maduro. Y de inmediato vamos a conversar con los líderes políticos y sociales que el día de hoy se encuentran acompañando esta concentración. Y vamos a conversar de inmediato con el mayor general Javier Marcano Tabata, quien es comandante general de la milicia, en representación de todo ese pueblo miliciano. El mensaje que el día de hoy ustedes están manifestando acá en este inmortal campo de Carabobo. Bueno, sí, hemos venido con muchísima alegría al inmortal campo de Carabobo. Es una iniciativa que nace en la conciencia del pueblo patriota, de los pescadores, de los campesinos, de los agrourbanos, los cuerpos combatientes, las empresas, de la central bolivariana socialista de trabajadores, del campo, la ciudad y pescadores. Y, bueno, hemos venido en perfecta unión cívico-militar cumpliendo el artículo 326 de la Constitución Nacional, la corresponsabilidad en la defensa integral de la nación. Y la milicia bolivariana, consecuente, pues, en esta acción, es la que permite la concreción de la unión cívico-militar. Y eso es, unión cívico-militar para la paz, para la prosperidad, para el bienestar, en apoyo del comandante en jefe Nicolás Mauro Moro y el consenso de la unidad nacional. Aquí estamos, dando mensaje de paz, de integración, de unión y de esperanza y de fuerza, vitalidad, de la revolución bolivariana en la construcción del proyecto histórico bolivariano. También en representación de ese pueblo, trabajador miliciano, se encuentra Francisco Torrialba, para que nos dé su mensaje el día de hoy en este acompañamiento de esta fuerza trabajadora que se encuentra acá presente. Bueno, nosotros estamos muy contentos de venir hasta aquí a acompañar a nuestro querido mayor general, Marcano Tata, comandante de la milicia nacional, y como clase obrera organizada y como parte de esta milicia también, venimos a compartir con nuestros hermanos y hermanas de clase, con los obreros y obreras que respaldamos al compatriota bolivariano, comandante en jefe Nicolás Maduro Moro. Desde aquí, desde estos espacios del inmortal campo de Carabobo, nosotros decimos presente en esta marcha y en las marchas que están por venir. Somos parte del pueblo que está listo para seguir dando las batallas, para consolidar nuestra emancipación definitiva, nuestra libertad definitiva y sobre todo nuestra posición de darle la pelea a los que agreden a Venezuela, de darle las peleas a los que han bloqueado y han sancionado o intentado imponer medios coercitivos ni laterales. Nosotros desde aquí le decimos que Venezuela vencerá. Y este movimiento, que es la milicia nacional bolivariana, que expresa la unión, casi fusión, más bien en cívico-militar, nos permite decir con claridad que aquí no hay marcha atrás. Nosotros seguimos para adelante. Vamos con el presidente Maduro a vencer, a triunfar. Ese es el destino que nos corresponde y el que vamos a alcanzar. Bien, también acá se encuentra presente del sector pesquero, para que nos dé su impresión, el mensaje que ustedes de este sector le están enviando al pueblo venezolano. Bueno, mira, nosotros como sector estamos marcando historia. Historia gracias a esa iniciativa de nuestro presidente Nicolás Maduro de nombrar un padrinazgo para ir hacia la unidad cívico-militar. Hoy lo estamos demostrando acá, 14 de octubre, en este campo inmortal, que es la unidad cívico-militar real. El pueblo, el pueblo por la paz, el pueblo para decirle a nuestro presidente Nicolás Maduro que puede contar con un pueblo organizado, con un pueblo unido a través de nuestra milicia bolivariana. Yo creo que hoy, 14 de octubre, acá donde se marcó la libertad de nuestro país, la libertad contra ese yugo imperialista español, hoy estamos demostrándole al mundo que Venezuela está unida y estamos de frente con nuestro presidente Nicolás Maduro. Bien, escuchaban ustedes a la representación, pues que el día de hoy alza la voz en representación del pueblo trabajador organizado en milicia bolivariana que el día de hoy ratifica su compromiso con la defensa de la revolución bolivariana y también alzando la voz de unidad y por la paz en Venezuela. Esta es la información que nosotros tenemos desde el Estado de Carabobo y con ella retornamos. Adelante.